La expectativa con muchas ganas de poder asumir esta nueva responsabilidad que nuestra militancia y nuestra dirigencia nos ha encomendado en un esquema de nueva conducción del justicialismo que estará integrada, representada por todos los sectores del peronismo de Mendoza y en ese contexto nosotros vamos a trabajar en función de revitalizar a nuestro movimiento generar una fuerte apertura política, crear las condiciones para que el peronismo sea verdaderamente una opción en la provincia de Mendoza Mendoza está viviendo el peor momento, estamos viviendo en Mendoza la peor crisis desde el año 2001, crisis a nivel económico, crisis a nivel social también una profunda crisis política a partir de la ruptura de los criterios más básicos de convivencia política a partir de un accionar incomprensible del gobernador Cornejo frente a eso nosotros vamos a plantear una alternativa, una alternativa superadora que permita salir de la crisis, encontrar caminos de solución a los múltiples problemas que están viviendo los mendocinos y las mendocinas Bueno, el peronismo de Mendoza, como el peronismo de todo el país está viviendo el regreso de Perón y yo digo que el regreso de Perón hoy es la metáfora del regreso del peronismo al gobierno en la provincia de Mendoza hoy nos estamos preparando para eso, para gobernar nuestra provincia para hacerlo con nuevas improntas, nuevas ideas convocando no solamente a los peronistas, convocando a todos aquellos que creen que Mendoza tiene que recuperar políticas en favor de la justicia social, del desarrollo económico políticas que pongan a Mendoza nuevamente en el camino de desarrollo de hecho ya tenemos aquí la presencia de presidentes de distintos partidos políticos que nos están acompañando como es el caso de Partido Solidario, No Encuentro, Colina hay compañeros también que nos han hecho llegar su salutación de partidos que no han integrado el Frente anteriormente pero que tienen voluntad de integrarse Compromiso Federal, la Fuerza Política de Rodríguez A también del Partido Intransigente bueno, vamos a convocar a todos los sectores no solamente partidos políticos, además movimientos sociales organizaciones gremiales, todos juntos en función de posicionar una propuesta popular que termine con esto que está pasando el gobierno de Cornejo, el gobierno de Macri son gobiernos en favor de pocos nosotros queremos que Mendoza esté gobernado por una fuerza política, frentista que represente a la mayoría de los mendocinos y mendocinas y no a unos pocos privilegiados vamos a luchar para llegar y vamos a llegar una de las tareas que venimos haciendo con intendentes legisladores nacionales, legisladores provinciales es volver a darle al peronismo una conducción política aquí en Mendoza que a lo largo del tiempo se fue perdiendo y creemos que es una condición para que el peronismo tenga un proyecto de poder un proyecto que tenga las condiciones para poder gobernar la provincia ¡Aquí para poder ganar la provincia! ¡Aquí canata y activ San Juan! ¡Aví, tribunal, hotel, hotel! ¡Aví, tribunal, hotel! ¡Aví, tribunal, hotel, hotel! ¡Suscríbete al canal!